¡Suscríbete! 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 al sintético puede ser, no puede ser ¿vemos? ¿todo bien? ¿paleta? ¿cómo la estamos pasando? ¿qué ha habido a mi hijo? ¿cómo te trata la humedad, paleta? excelente, excelente, acostumbrado a este clima en tu país ¿estás acostumbrado? ¿ya te viste acá? sí, necesito salir de la base de bien sufriendo un poquito pero me la pasé bien ¿jera? disfrutando del partido no, ¿qué? ¿no arrancó todavía? ¿viste como mi hijo, viajera? que todavía no grabas? el eterno y el palito ¿cómo estamos? la casa del patrón ¿cómo trata la humedad, eterno? no, 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 no ¿palito, vamos a tirarnos un poquito el cep Bueno, es sintético? Si, lo entregamos el sintético Reunión del comité, Pollito, ¿cómo lo está pasando? Tuca, ahí dice que nos abren el vestidor ahora enseguida, ¿eh? Vamos a entrenar, pero dando vueltas por acá, por el pasillo este. ¡Andale! ¡Ese es nuestro caro! 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 ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Visten a que ronde hacia adelante, hermano! ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinko a mi! ¡Viva! 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 Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Raúl 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 Rágan los cereales Vamos a disfrutar un lindo partido Vamos a ganar Al menos vamos a intentar. 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 Al menos... Al menos... Al menos vamos a intentar. Al menos... ¿Cómo es eso que estaba haciendo bailes exóticos? Al menos... 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 Al menos...